Silencio Silencio No, por favor, no lo vuelvas a hacer, déjame Bueno, yo te lo advertí Alguien tiene que disciplinarte Creo que lo haré entonces yo Solo fue una pesadilla, menos mal Lo siento, no fue mi intención, lo juro, perdóname No, no es muy conveniente que te pongas en el piso Tampoco te digo qué hacer, pero, en serio, nunca te vuelvo a patear Ni ahora, ni nunca, así que, por favor, perdóname Yo, yo Mira tus brazos, ven, te cambiaré las vendas Siéntate No estás cicatrizada Juguemos algo, sí Solo Trata de no gritar Para, por favor, duele mucho Sabes Me hubiera tomado la molestia de ir De ir por anestesia y todo eso, pero Tu patada realmente me dolió Considerate estar mano a mano O sí Por favor, detente Ya casi mi ratoncito Tada, mira qué tierno quedaste Es una lástima que te hayas desmayado Bueno, no importa Qué desastre, bueno, nada que un poco de agua no quite Funcine, estás aquí Vino a devolverte tú No entres Qué, no te escucho, voy a entrar No Me Golub, qué Qué sorpresa, no te esperaba para nada Todo bien, qué estás haciendo allá abajo Oh, ya sabes Solo arreglando unas cosas Bueno, debes estar ocupado Mejor Me voy Hum, bueno yo Me voy a tú Iré dejar esto en tu cocina Oh, Godlook Concentrate, debes salir de aquí Antes de que se dé cuenta Lucky Golub, Golub Eres un libro abierto Lucky, oh Estás jugando al escondite Temo que no tengo tiempo ahora Ag, mis ojos Lo siento, Funcine Pequeño Allá casi llego Vamos Golub Tú puedes AHHHHH 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 AHHHHH